¡Muchas gracias! Eso lo veremos a continuación, pero antes que nada vamos a abrir primero, mira lo que es esta portada, está bellísimo, me encanta esta edición española, pero vamos a abrir un par de sobrecitos del Fortnite de la edición número 20, que todavía no la completamos, y de la edición número 1 del juego de cartas de Naruto. Así que vayámonos derechito al vicio, mientras escuchamos un poquito de rock de fondo, mientras tratamos de ver si empezamos la primera semana de Navidad, señores, se acerca Navidad y tenemos que traer sorpresas, tenemos que crear eventos navideños. Pero bueno, ¿qué nos sale en este sobre? Un Chitauri Chariot, que me parece que ya lo tuvimos, que te da 855 de resistencia, junto con un Incinerator Kunor. Cinerator Kunor tiene 950 de ataque y 2.500.000 de puntos, bastante bueno. Por otro lado tenemos el Saeb Trophy, el trofeo de Saeb, que tiene un perrito adentro, con 1.900.000 de puntaje y tecnología de 920, junto con un Chimpansky Once You, un Graffiti de Chimpansky con 795 de resistencia. Y al final tenemos, mirá esta katana multicolor, mirá lo que es esta katana multicolor con colores Fluor, es la katana real, que te da 900 de resistencia, 835 de ataque o 765 de tecnología, bastante bueno. Entonces tenemos acá un personaje, tenemos acá una carta de resistencia, una carta de tecnología, otra de resistencia y una real. Y un arma, que también sirve como personaje. Así que sí, tenemos como casi 2 personajes y 3 accesorios. Bastante buen, bastante bien este sobrecín, pero que nos saldrán en los de Naruto. Realmente me gustaron estos sobres de Naruto, vamos a ver qué cartas nos salen. Está muy pegado, está muy pegado. Y ahí ya vimos un nombre. Creíste que era una carta, pero no, era yo, Orochimaru, se dice. Y tenemos entonces 5 cartitas de Naruto. Tenemos un Orochimaru con 60 de ataque y 70 de defensa. Tenemos una, uh, buenísimo, esta es la aldea del sonido de Orochimaru, que es Takuya, va, Tashuya, o Shuya para los amigos, con 20 de ataque muy débil, pero 60 de defensa. Tenemos también a Killer B, el rapero de Naruto, con 40 de ataque y 60 de defensa. Junto con a Mitsuki, el novio de Boruto, con 50 de ataque y 30 de defensa. Y por último, el Obito Uchiha. El Obito que tenía el Rinnegan y tenía también el Rasengan. Ah, re que no tenía el Rasengan. Pero en fin, por qué tan mal el chiste. 60 de ataque y 60 de defensa, bastante equilibrado. Bueno, realmente bastante equilibrado este sobrecín. Y con personajes tanto de Boruto como del Naruto clásico o del Naruto Shippuden. Bueno, un buen sobrecín. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a leer lo que es el misterioso Loki Ragnarok número 3. Veamos entonces la solapa de este nuevo tomo, de este tercer tomo de Matante de Loki Ragnarok. Tenemos acá a una Mayura, no, no es una Mayura, es un nuevo personaje totalmente ahí tirada en el piso junto con el rey Udgar Loki. Con la otra versión de Loki. Pero apenas abrimos el tomo nos encontramos con esta imagen donde están con vestido de novia. Con vestido de novia las tres hermanas del destino, como presagiando algo. Al final, como presagiando lo que sucederá con Loki. Pero en el capítulo interludio vamos a ver cómo es que el rey Udgar Loki, la otra mitad de Loki, es atendido por la pequeña Coco en su casa. Quien lo cuida, le lava los platos, le prepara la comida, lo ama, le dice que lo quiere. Pero él no puede expresar ninguna emoción. Aguarden un instante que tengo que sacar la policía de YouTube de siempre. Pero bueno, aunque tenga todas esas atenciones, él se siente solitario, apático, sin poder expresar ninguna emoción. Pero siempre recibe la visita de Ur. Ur quien está tratando de mitigar, quien está tratando de ocasionar el Ragnarok. El fin de los tiempos para poder derrotar a Odín. Es así como en una de las noches de luna llena, él va a conocer a esta chica, a esta mujer lobo, que ha estado viendo, que vimos en el capítulo anterior de Loki. Cuando éste logra fusionarse con su otra mitad. Y es así como, gracias a estos pequeños tres elementos, él termina yendo a buscar, a robar la luna, como vimos en el capítulo anterior. Entonces vamos con el capítulo Sign of the Sorrow, el capítulo 11 de esta nueva saga. En este capítulo, por un lado, vamos a ver que todos empiezan a sentir que Loki ya no es el mismo, que se ha fusionado, que este Loki es completamente raro. Y cuando van a buscarlo, se lo encuentran bañándose en la bañera de la casa de los Daidouji. En la casa de Mayura, o sea, donde lo encuentra el papá. Siendo guiado por nuestra querida Freyja. Pero Freyja está ahí con un traje negro, bastante raro, bastante distinto. Entonces Heimdall va a ir detrás de Loki, y se va a encontrar en el camino con Freyr, que ha estado dibujando por dinero, ha estado haciendo changas en la calle para poder conseguir dinero. O sea, ya se está volviendo igual que el dios Thor, que el dios Narugami en esta serie. Pero bueno, cuando van tras Loki y tras Freyja, son completamente ignorados. Este actúa totalmente raro, porque este no es el verdadero Loki. Pero igualmente lo van a seguir, van a ver cómo come helado con de todo, cómo terminan ahí actuando como payaso. Incluso Heimdall le tira cosas en la cabeza, y Loki no las repele como siempre. Actúa como si nada. Sin embargo, Mayura se los va a encontrar en el camino. Mayura que está yendo hacia la casa de ellos, va a ir y va a ver que no está Loki, que siempre conoce. También vamos a ver que el mayordomo y los demás de la casa, los hijos de Loki, no lo reconocen como tal. Y es así como Freyr le pide a Freyja que pose para él para dibujarlo. Y esto ya es bastante santiagueño, bastante raro, porque le hice posa para mí, así te dibujo. Y ella se empieza a sacar la ropa, y bueno, se disfraza de... no sé si es un pollo. Sí, es un pollo, se disfraza de pollo, pero veamos la escena anterior para ver qué tanto se iba a desprestir. Pero bueno, al final, después de tomar ese té, Loki se va, y Loki se termina encontrando en su cuarto, en su pieza, al verdadero Loki, al Loki que nosotros conocemos, porque si bien se fusionó Utgard-Loki con Loki, no es que realmente están juntos, sino que él está controlando su cuerpo. Acá vemos la versión completa de Loki, y tienen que pelear dentro suyo para ver quién se va a quedar con el cuerpazo. O sea, no se han vuelto uno con el otro. Acá vemos en el siguiente capítulo de Requiem. Mirá cómo está este Loki sin poder, o más con poderes, completamente desbloqueado. Me encanta esta imagen. Acá tenemos un mensaje de la autora, Sakura Kinoshita, que va a estar contando a lo largo de este tomo cómo empezó a trabajar con los actores de doblaje de la serie de anime que salía en esa época. Pero bueno, mientras tanto, Freya lo ha estado guiando a este Loki mezclado, a este Loki poseído por Utgard-Loki, para que éste pelee por dentro con su fuerza rúnica, para que pelee por el control. Y es así como ambos van a estar jugando al juego de la vida, no sé si conocen ese juego de dados, de ese juego de mesa, donde van a estar viendo diferentes versiones de ellos. Cómo es que ambos saltean diferentes situaciones de la vida. Cómo es que Utgard-Loki nunca tuvo tanto aprecio, ni fue tan buen mozo para las chicas, ni ha sido reconocido por los demás. Cómo él viviría una vida totalmente difícil, mientras que el Loki que conocemos la viviría re bien. Pero bueno, al final de este episodio, donde a Loki le está yendo recontra bien en el juego, a más no poder, Utgard-Loki termina peleando por Loki. Pero ambos tienen la misma fuerza, ambos tienen la misma intensidad con la cual pelear contra el otro. Y es así como ambos se terminan separando, aunque Loki gane. Pero cuando Loki le gana, se encuentra con Ur, se encuentra con Lur y se encuentra con Spica, que había sido secuestrada y se había quedado dormida cuando Utgard-Loki lo robó. Va, la secuestró. Pero Loki acá se entera de la desgarradora verdad. Ur ha estado, bueno, Ur ya sabemos que ha estado moviendo los hilos para que Utgard-Loki se fusione, para que termine peleando contra Odín. Pero el tema es que esta Spica que trajo Odín no es una Spica de verdad, es el espíritu de Spica. Es decir, Spica ha muerto hace tiempo atrás. Entonces Loki tiene que aceptar ahora su muerte, su desaparición. Y que lo último que sintió, este ambiente familiar que han visto en el capítulo anterior, se desvanece completamente. Pero ¿por qué lo odia Odín? ¿Por qué? Eso lo veremos a continuación. En este capítulo vamos a ver que Narugami va a estar ayudando a Loki, junto con su pequeño perrito con el hijo Fenrir, para levantarle el ánimo, para resolver un caso estando los dos juntitos, para pasar la tarde juntos, tratando de... a ver... Tratando de quitarle la espada a un cliente, pero en realidad Narugami ha sido engañado. Ha sido engañado para robar una espada que tiene el papá de Mayura. Mayura ahí, sin darse cuenta, termina atada. Termina así en... Siga buenísimo, porque cuando los ve en la puerta, no piensa ni por un segundo que les va a robar. Y se da, le entren. Es la primera vez que entran. Che, no, no pasen por mi habitación. No, y acá se les brillan los ojos re mal. Pero después de pasar por su habitación, después de ver la espada que tenían que robar, es atadísima. Se pone re triste, dice Loki. Si son ladrones, por favor, tienen que parecer real y atarme allá, al tronco. Pero, ¿por qué Loki está haciendo esto? Para averiguar quién es el que pidió que robaran esta espada. Porque el tonto de Thor, o sea, creyó que era un trabajo tipo de, bueno, tenemos que ir y llevar una cosa a la otra, tipo como si fuese un flete. Pero bueno, va para saltar Fenrir, va a liberar su poder para atrapar al ladrón, al verdadero ladrón. Y en el siguiente capítulo, porque sí, gracias a esta misión medio tonta, medio secundaria, Loki vuelve a recuperar su ánimo, pero Mayura sigue estando atada. Bueno, en el siguiente capítulo, Girls' Diary, que podría ser la parada de una película romántica, vemos que Reisha por fin tiene una cita con Loki. Una cita de verdad en un parque de diversiones. Y ustedes saben que los parques de diversiones son lugares románticos, para divertirse, para pasar la hu-cool. Pero Reisha, bueno, en un principio ve a Loki, que Loki odia los autobuses, entonces Loki se va corriendo al parque. Están juntitos, la alcanzan, pero Reisha termina siendo robada por un carterista, que le quita unos 2.500 yenes. Va, 250.000 yenes. O sea, re rica era Reisha. Entonces van a tratar de buscarlo, de atraparlo, él termina secuestrando a nuestra Reisha, pero Reisha se da cuenta de que... Uy, se nos recaya la cámara, aguarden un instante. Pero Reisha se da cuenta de que... Tengo que quitar esta publicidad. Siempre. Se da cuenta de que el ladrón tiene problemas financieros y por eso no puede ver a su hija. Pero a la vez, el ladrón se da cuenta de que... Eh... A la hija, la que nunca pudo llevar a un parque, se ve... La ve reflejada en la propia Reisha que estaba teniendo esta cita, entonces no quiere arruinársela. Entonces la deja salir y le devuelve su dinero. Que ladrón tan noble. Acá tenemos una foto de la hija. Y al final, Reisha tiene una cita completamente melosa, completamente linda con Loki. Pero en el siguiente capítulo, ya el capítulo Exit, donde vemos esta imagen que veíamos al principio, me imagino que en la Jon&Jom, va, en la revista en la que se publicó, habrá estado a color. En este capítulo, vamos a ver que Loki se reúne con las otras dos hermanitas del destino que le quieren contar qué es lo que sucedió. ¿Por qué es que Ur está tratando de adelantar el Ragnarok? ¿Qué es lo que hace Odín realmente? Y es así como al final nos terminamos enterando que Odín, al tomar el ojo de Heimdall que Loki le dio, no solamente puede ver los a todos en el presente, sino que puede ver sus pasados y sus futuros. Entonces Odín, al meterse este ojo, ha quedado obsesionado con el final de los tiempos. Y sabe que Loki va a terminar derrotándolo. Por eso quiere destruirlo a toda costa. Y esta es la primera vez que vemos al dios Odín. Que lo vemos acá todo resupremo, con pelo largo, todo poderoso. Y bueno, entonces, este episodio termina así. Que también termina activándose el ojo derecho de Loki. Pero, el problema es que Loki, según las otras dos hermanitas del destino, ya no puede fusionarse por completo con Udgar Loki porque en esa batalla interna que tuvieron, ya ambos quedaron separados para siempre. Ya no pueden ser uno mismo. Y Loki ya no tiene su poder al completo como quería Ur. Y al final de este tomo, después de esta revelación, porque ya nos estamos acercando al final, faltan solo dos tomitos más, vamos a ver que una mini historia extra de Loki es un cago de risa. Vamos a ver chistecitos, chistecitos. Vamos a ver que todo el mundo en el colegio está diciendo que Narugami y que Mayura son pareja. Entonces Loki para despejar dudas va al colegio y les dice a todos así, yo soy mi papá y mi mamá y se las re deja ahí tipo como re picante. Y el segundo extra vamos a ver qué sucedió con Loki cuando obtuvo sus poderes, cuando se volvió más grande, por así decirlo. cómo es que terminó en una isla desierta siendo alimentado por su fan número uno, por la pequeña Skolf. Pero bueno, este tomo realmente ha dejado un par de puntos interesantes a la historia, revelándonos cuál es el verdadero temor del dios de dioses y por qué es que quiere destruir a Loki. Y cuál es el tipo de vida que ha tenido Udgar Loki a la sombra de la grandeza de Loki durante todos estos años. Lo bueno es que bueno, Udgar no está solo, Udgar tiene a la pequeña Coco y eso es más que suficiente. Mírenla, mírenla, miren cómo es Coco. Pero bueno, esperamos que esta reseña te haya informado, te haya divertido, te haya hecho pasar el tiempo y nos vemos en una próxima reseña, en un próximo unboxing o un próximo especial de podcast. Somos RCCC y nos vamos bien derechito al vicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!